Le hemos ganado un pleito a la superpoderosa, metalúrgica Unida Sociedad Anónima. Sí, se ha hecho justicia. No se quite usted méritos. Usted como abogado ha llevado el caso muy bien. ¿Cómo? ¿Cómo estarán los mandones de la empresa? Y el presidente. Ese... ese echará lumbre por los ojos. Pero tenga cuidado, es mal enemigo. Esta derrota no la perdonará fácilmente. Aparte de que hemos ganado, pero usted ha perdido el único cliente que tenía. Sí, lo sé. Yo necesitaba unos millones para empezar de nuevo. Pero, ¿dónde están esos millones? He ganado un pleito. No he permitido que me pisoteen los poderosos. Pero, estoy en la ruina.